¿Qué es el diseño físico de bases de datos? Que nosotros ya tenemos diseñado y en gran parte listo para implementar. Para tener en cuenta, los modelos físicos se implementan sobre un sistema de gestión de bases de datos. Un sistema de gestión de bases de datos es una herramienta, es un software que nos permite construir y gestionar las bases de datos. Existen varios ejemplos de sistemas de gestión de bases de datos, algunos muy reconocidos como Oracle, como Postgres, como Informis, como DB2, como SQL Server, como MySQL. Y haciendo uso de alguno de ellos, vamos a construir nuestros modelos físicos. Para nuestro caso, vamos a trabajar con Postgres SQL. Hoy vamos a desarrollar un pequeño ejercicio donde podremos ver cómo implementamos scripts, cómo montamos esos scripts sobre una herramienta, cómo ejecutamos esos scripts. Y además, cómo podemos gestionar información desde un modelo físico construido en un motor de bases de datos, como ya lo hemos dicho, Postgres SQL. El caso consiste en realizar una base de datos para una empresa, que para nuestro caso la vamos a llamar Empresa Llevamos. Ella simplemente lo que quiere es llevar sus operaciones diarias de mensajería. Ustedes pueden observar el universo del discurso sobre la empresa Llevamos y vamos a leerlo para que sepamos a qué es que nos vamos a enfrentar. Cómo es que se debe definir un universo del discurso y a partir de él, cómo podemos conceptualizar, cómo podemos volverlo modelo lógico y cómo podemos llegar a implementar. Entonces, simplemente lo que queremos es llevar la información correspondiente a las operaciones diarias de mensajería de una empresa que, para el ejemplo, la vamos a llamar Llevamos. La empresa requiere gestionar información de los empleados. Requiere que estos empleados sean identificados por un número de cédula. Que estos empleados sean caracterizados por algunos atributos como el nombre, como el apellido, como el número de contrato y el género. Los empleados tienen también algún tipo. El tipo de empleado que puede ser administrativo o puede ser de servicios. Debemos tener muy en cuenta que los empleados de servicios se caracterizan por tener un único vehículo. Que también va a ser identificado por el número de placa, por la marca, por el tipo de vehículo, si es motocicleta o si es camioneta. Pues simplemente los que van a ser utilizados para realizar domicilios y acarreos. Por otra parte, también se necesita llevar la información de los clientes, quienes se identifican por tener un número de cédula y también se caracterizan por tener algunos atributos como el nombre, el apellido, el género, la fecha de nacimiento, la dirección y el teléfono. Es importante llevar el registro de todas las órdenes de servicio, teniendo en cuenta que una orden de servicio contiene la información correspondiente al servicio. El empleado, el cliente, la fecha de solicitud, la hora de solicitud del servicio y la hora estimada de finalización del servicio. Es importante también tener en cuenta que cada servicio tiene un valor establecido por la empresa llevamos. Entonces vemos cómo empezamos ya a conocer nuestros problemas, a identificar nuestros problemas. Y entonces los invito a que empecemos ya a revisar el universo del discurso del problema que ustedes vienen trabajando en su compañía. Entonces deben definirlo, deben empezar a entender cuáles son los supuestos semánticos que están asociados a ese problema. Entonces un supuesto semántico puede ser que un empleado necesita ser identificado. Entonces quién es el que lo va a identificar, cómo se va a identificar. Que un empleado necesita ser caracterizado, cómo se va a caracterizar ese empleado. Que en la compañía se van a realizar ventas, cómo se va a caracterizar esa venta, quién va a realizar esa venta, cómo se va a realizar la venta, cuál es el comportamiento asociado a esa venta, quiénes son los actores que interactúan en esa venta. Entonces que están los clientes, que están los empleados, que están los productos, que está la bodega, que está... Bueno, entonces es muy importante que empecemos ya a revisar cada uno de los comportamientos y a definir los supuestos semánticos de nuestro problema. Para empezar ya a tener una base teórica, una base de requerimientos que nos permita realizar un análisis y que nos permita empezar a realizar nuestros primeros modelos conceptuales de la base de datos. Para luego transformarlos, llevarlos a modelo lógico y para finalizar, llevarlos a un modelo físico donde podamos almacenar y gestionar nuestra información. Regresando al caso de nuestra empresa, llevamos... Vamos a decir que lo primero que vamos a hacer es pensar en el modelo conceptual de la base de datos. Entonces para ello pues vamos a revisar nuestro modelo y vamos a mirar qué fue lo que... qué fue lo que sucedió, qué fue lo que pudimos encontrar en cada uno de los supuestos semánticos o en el universo del discurso que allí tenemos. Entonces aquí estamos viendo el modelo lógico de la base de datos. Ya después de una conceptualización. Entonces vamos a identificar primero las entidades. Este... quiero decirles que este modelo de base de datos está construyendo una herramienta que se llama Microolab. Es una herramienta pues que nos permite diseñar modelos lógicos de bases de datos especialmente para desarrollos que se van a realizar en Postgres. Entonces existen otras herramientas como por ejemplo DB Designer que también ustedes la van a trabajar. Que pues su fuerte está en el diseño de modelos para MySQL. Entonces para continuar con el ejercicio lo primero que hacemos es identificar nuestras entidades. Ya todos sabemos qué es una entidad. Ya todos sabemos qué es un atributo. Ya todos sabemos qué es una asociación. Ya todos sabemos qué es una relación. Qué es una cardinalidad. Entonces vamos a definir que existe primero una entidad que se llama empleado. Que ese empleado va a tener una llave primaria. Que es el número de cédula de empleado. Y va a tener una serie de atributos que lo caracterizan. Esos atributos están el nombre, el apellido, el número, el género. Como podemos observar, los atributos son únicos, son especializados, son una abstracción real de lo que realmente es un empleado. Aquí no vamos a encontrar atributos de otro tipo ni atributos que estén relacionados o sean una abstracción de otro tipo de entidad. Como decían los supuestos semánticos, los empleados tienen dos tipos de empleados. Un empleado que puede ser administrativo o un empleado que puede ser de servicios. Aquí vamos a observar un caso particular. Muchos se estarán preguntando por qué no hay un atributo que se llame tipo de empleado o por qué no hay una entidad que se llame tipo de empleado. En este caso, no hay atributo o no hay entidad porque hemos usado el concepto de especialización. ¿Por qué se ha usado el concepto de especialización? Hemos usado el concepto de especialización porque las nuevas entidades, como lo son la entidad empleado administrativo y la entidad empleado servicios, tienen atributos que lo diferencian de la tabla original o de la tabla padre, como lo es la tabla empleado, que son diferentes a esos atributos. Entonces, por ejemplo, el empleado administrativo tiene un atributo que es diferente a todos los atributos originales de la tabla empleado. Y la tabla empleado de servicios tiene dos atributos que son completamente diferentes y solo lo identifican a él con respecto a todos los atributos de la tabla empleado. Este es un ejemplo muy sencillo, muy básico, pero para empezar a ver el concepto de especialización. ¿Por qué se sacaron estos dos tipos de empleados? Algo también para tener en cuenta acá, entonces, tenemos la tabla vehículo. Los vehículos solo están asociados al empleado de servicios. También por esta razón, pues, empleado de servicios se ha especializado y se ha hecho su nuevo análisis para empezar a comprender qué está sucediendo. Está la tabla servicio. Entonces, vemos que en la tabla servicios, aquí vamos a encontrar, pues, todos los nombres de los servicios que ofrece la compañía. Llevamos, vamos a encontrar la descripción de cada uno de esos servicios. Vamos a tener la tabla cliente. Hemos dicho, pues, que el cliente estaba identificado por un número de cédula, por un nombre, por un apellido, por una fecha, por un género. Vamos a encontrar la tabla tipo de vehículo. La tabla tipo de vehículo, pues, que está asociada a la tabla vehículo. Que tiene un nombre, que tiene un nombre de tipo de vehículo, que tiene un tipo de vehículo. Y vamos a tener una tabla muy importante, que es la orden de servicio. Los supuestos semánticos, el universo del discurso, decía que a la compañía le interesa llevar todas las órdenes de servicio. Entonces, la tabla orden de servicio va a estar relacionada con los servicios, con el cliente que solicita el servicio, y con el empleado de servicios que está atendiendo la orden del servicio. Algo también para tener en cuenta, entonces, vamos a revisar las asociaciones en este modelo. Entonces, podemos observar que los empleados están relacionados con la tabla empleado-administrativo y con la tabla empleado-servicios. Y vamos a ver que hay asociaciones de tipo uno a uno, que hay asociaciones de tipo uno a muchos. En estos modelos lógicos, no encontramos relaciones o asociaciones de tipo muchos a muchos. Podemos observar que un empleado de servicios tiene, pues, muchos vehículos, y que un vehículo puede estar asociado a un vehículo. Vemos que un vehículo está asociado a un tipo de vehículo, pero un tipo de vehículo puede tener muchos vehículos. Vemos que un servicio puede ser ofrecido en muchas órdenes de servicio, pero una orden de servicio solo está diseñada para atender o para facturar o para cotizar un servicio. Un cliente puede tener muchas órdenes de servicio en nuestra compañía, pero una orden de servicio solo es facturada a un cliente. Un empleado de servicio puede atender muchas órdenes de servicio, pero una orden de servicio solo puede almacenar a un empleado por un servicio. Entonces, vemos como cada una de estas cajitas, como cada una de estas entidades, pues, nos permiten almacenar ya de una mejor manera, ya con un formato predefinido, con el control de unas relaciones, con el control de unas asociaciones, con el control de las transacciones, con el control de la integridad referencial, de toda la información y de todos los datos, pues, que a nosotros nos interesan. Ahora vamos a empezar a llevar este modelo a un modelo físico de bases de datos. Para ello, pues, vamos a trabajar con una herramienta que se llama PostgreSQL, un motor de bases de datos, un sistema de gestión de bases de datos. Entonces, para... lo primero que debemos hacer es que todos debemos descargar la herramienta. Pueden buscarlo por Google, Postgres Downloads, o pueden ir a la página oficial de Postgres, Postgres Equal, y hacer la descarga para su sistema operativo respectivo. Entonces, nosotros acá, pues, vamos a trabajar sobre un ambiente de Windows con una versión de Postgres para Windows. Entonces, para este fin, pues, vamos a trabajar con una versión 9.1 de Postgres SQL. Una vez instalada la herramienta, entonces, vamos a ingresar a ella, vamos a empezar a conocer el entorno de desarrollo, el entorno de creación de la base de datos. Entonces, primero, vamos a, pues, a inicio todos los programas, ingresamos a Postgres, y vamos a trabajar desde el Shell. Quiero que aprendamos a manejar primero el motor desde el Shell, y luego lo vamos a manipular desde una parte gráfica. Entonces, vamos a ingresar, vamos a ingresar al motor. A partir de este momento, pues, ya estamos dentro del motor. Primero vamos a aprender a hacer unas cosas básicas para empezar a manipular. En este momento tenemos creado un esquema, o la herramienta, cuando fue instalada, nos creó un esquema para la base de datos que se llama Postgres. Este esquema que estamos viendo acá es un esquema para un superusuario que tiene absolutamente todo el control del motor. Pero, no nos interesa trabajar sobre este esquema por ahora, porque si llegamos a realizar, o llegamos a tener errores críticos, podríamos estar dañando el esquema original de nuestro motor. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es primero crear un usuario, un usuario superusuario, un usuario como Postgres, que tenga todos los perfiles, que tenga todos los permisos, y que ese usuario nos permita a nosotros crear nuevos esquemas de bases de datos para trabajar sobre nuestro propio esquema. Entonces, lo primero que vamos a hacer es crear un usuario, un usuario para empezar a trabajar de nuevo. Entonces, para crear este usuario, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir... Vamos a ir al... al... al DOS y vamos a ir hasta el BIN, hasta la carpeta BIN del Postgres. Vamos primero a revisar, a ver dónde es que tenemos el Postgres. Entonces, aquí ya hemos encontrado el Postgres. Vamos a ingresar a la versión. Y vamos a ir a la carpeta BIN. A partir de ahí, pues vamos a empezar a crear nuestro usuario y vamos a empezar ya a manipular gran parte del motor. Entonces, lo primero que vamos a hacer es crear un nuevo usuario. Entonces, tenemos algunos comandos. Dentro de los comandos, pues podemos decir que hay tres tipos de sentencias o hay tres tipos de paquetes de sentencias que tienen los motores de bases de datos. Uno son conocidos como los lenguajes de definición de datos que tienen una gran cantidad o una gran variedad de sentencias que nos permiten definir todas las estructuras correspondientes o todas las estructuras que hacen parte física de la base de datos. Hay otro paquete o otro conjunto de sentencias que se conocen como DML o lenguaje de manipulación de los datos que simplemente nos permiten es, como su nombre lo dice, manipular, gestionar los datos, hacer consultas. Y hay otro gran paquete que se llama el DCL o lenguaje de control de los datos que, como su nombre lo dice, pues nos permite controlar esos datos a partir o desde el motor de base de datos. Entonces, para nuestro caso, regresando aquí al ejercicio, vamos a tener una sentencia que se conoce como create user y lo que vamos a hacer es crear un nuevo usuario, pero le vamos a decir que va a ser un usuario de tipo Postgres. Al final le vamos a decir el nombre del usuario. Mi usuario va a ser JC. Ustedes pueden colocar el nombre del usuario que ustedes prefieran o que ustedes quieran. Igual que no se les vaya a olvidar ese usuario. Una vez hemos ingresado, colocamos la clave. Por favor, no se les vaya a olvidar. Yo le voy a colocar 1, 2, 3. Él nos va a preguntar que si queremos ser un superusuario. Le vamos a decir que sí. Y la contraseña que él pide es la contraseña que ustedes ingresaron cuando crearon el superusuario Postgres. Entonces, a partir de ese momento, ya he creado un nuevo superusuario. Ahora vamos a crear una base de datos. Para crear la base de datos, vamos a usar otro comando, que es el comando createDB. Pero entonces le vamos a decir que va a estar asociado al nuevo usuario que nosotros acabamos de crear. Entonces, yo voy a asociar la base de datos que yo la voy a llamar llevamos al superusuario JC. Que fue el usuario que acabé de crear. La clave que para mi caso es 1, 2, 3. Y en este momento, pues, estamos creando la base de datos. El esquema de la base de datos ha sido creado. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ingresar a la base de datos llevamos. Para ingresar, vamos a usar el comando psql. El nombre de mi usuario y el nombre de la base de datos. Vemos que estamos ya dentro de un esquema de base de datos. Ese esquema de base de datos, pues, se llama llevamos. Podemos revisar, llevamos, hagamos un district tables. Y vamos a encontrar que no hay relaciones. Es decir, no hay entidades que están completamente relacionadas entre sí. Dentro de este esquema. Es decir, tenemos un esquema de base de datos vacío. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Simplemente lo que vamos a hacer es revisar el esquema de base de datos que nosotros vamos a montar. Entonces, para nuestro caso, nosotros vamos a montar el esquema de base de datos. Llevamos. Yo les he creado un esquema donde está completamente documentado. Ustedes lo van a revisar. ¿Qué significa? Está completamente documentado, pues, para que sepamos qué estamos haciendo, cómo estamos trabajando con el DDL. Y en cada uno de los casos, si se necesita, les tengo referencias bibliográficas para que podamos entender un poco mejor qué es lo que estamos haciendo a nivel de scripts. Entonces, aquí vamos a trabajar, vamos a revisar el script de la creación de la tabla empleado. Para revisar el primero. Entonces, vamos a ver que ese empleado lo vamos a crear con el comando create table empleado. Que va a tener un número de cédula que tiene un tipo de atributo entero que es único y que es obligatorio. ¿Por qué es único y obligatorio? Porque no se puede repetir y porque siempre se debe digitar. Es decir, siempre debe estar almacenado este valor para que el empleado pueda ser referenciado, pueda ser indexado, pueda ser buscado, pueda ser consultado, pueda ser gestionado desde el motor de base de datos. Vemos también que tiene otros atributos, el apellido, el número de contacto, el género, el empleado. Y aquí es importante que estas definiciones ustedes las trabajen a partir de un diccionario de datos. Es decir, una vez tengamos definido el modelo lógico de la base de datos, todo el modelo lógico debe ser documentado. Y esa documentación se debe realizar a partir de un diccionario de datos, donde a cada atributo se le especifique sus características de formato. Es decir, cuál va a ser el nombre del atributo, cuál va a ser el tamaño del atributo, cuál va a ser el tipo de dato del atributo, cuál va a ser el valor por defecto del atributo, cuál va a ser la regla de validación de ese atributo. Una regla de validación puede ser, por ejemplo, que el género solo puede entrar M o puede entrar F, M si es masculino, F si es femenino. Que una fecha A, que no puede ser menor que la fecha actual, pero tampoco puede ser mayor que la fecha actual, o no puede ser mayor en cinco días a la fecha actual. Entonces, existen muchas reglas de validación por cada uno de los atributos y estas reglas de validación deben ser documentadas para poder ser implementadas después en nuestros modelos físicos. Entonces, vamos a ver acá que tenemos un pequeño modelo de bases de datos, donde cada una de las entidades está siendo construida a través de comandos de tipo DDL, comandos de definición o de lenguaje de definición de datos de nuestro motor de base de datos. Entonces, vemos por ejemplo ahora la tabla vehículo, algo aquí para tener en cuenta, por ejemplo, tenemos una regla que nos dice que vehículo solo puede ser motocicleta o puede ser camioneta. Algo también para tener en cuenta acá, y es que aparece la sentencia constrain, que me permite a mí decirle al motor que a partir de estos atributos estoy controlando las reglas de integridad de mi tabla, de mi entidad, para en este momento. Si esa tabla se encuentra relacionada con otra entidad, es decir, si tengo definida mi llave primaria y tengo definida mi llave foránea, pues vamos a tener controles de integridad referencial sobre los datos que estoy controlando, sobre las entidades que estoy creando. Entonces, a partir de este script, pues todos vamos a empezar a construir nuestros primeros modelos de bases de datos. Vamos a guardar este script para correrlo. Este script debemos tener en cuenta, lo vamos a guardar en el BIN, en la carpeta BIN de nuestro Postgres. Entonces, vamos a buscar archivos de programa, Postgres, BIN, y aquí lo vamos a guardar. Lo vamos a guardar con una extensión .SQL. Bien, vamos a verificar que si haya quedado guardado. Entonces, volvemos. Y aquí, pues, debe estar guardado. Create table, llevamos. ¿Listo? Es un archivo de tipo SQL. Entonces, una vez creados nuestros archivos, estos archivos se llaman scripts de la base de datos, pues, pues, los vamos a ejecutar. Recomiendo que hagamos todo en script por si llegamos a tener problemas. Entonces, ya en nuestro shell, pues, podemos correr este script. Los scripts se corren con la sentencia, aquel así, y el nombre del archivo. Algo para tener en cuenta, para poderlo correr, debe estar ese archivo guardado en nuestra carpeta BIN del Postgres. Entonces, a partir de este momento, como pudimos observar, pues, ha quedado el... Hemos corrido el script y hemos creado nuestra nueva base de datos. Entonces, si utilizamos el comando describe table, vamos a encontrar que tenemos las tablas que nosotros hemos definido. Esas tablas, pues, están completamente relacionadas a partir de los constraints, a partir de las llaves primarias y las llaves foráneas que nosotros hemos definido en nuestro modelo lógico. Y que hemos implementado en nuestro modelo físico. Entonces, tenemos la tabla clientes, tenemos la tabla empleados administrativos, tenemos la tabla empleados servicios, la tabla empleados, orden de servicio, servicio, tipo vehículo y vehículo. Y vemos que su propietario o su dueño, pues, es el usuario, para mi caso, JC. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a revisar cómo están definidas cada una de esas tablas. Entonces, vamos a ver que tenemos una tabla cliente. Vamos a hacerle un describe a esa tabla. Y vemos que la tabla cliente está definida por el número del cliente, que es entero, por el nombre del cliente, por el apellido del cliente, por una fecha, por un género. Y vemos que tiene definidos todos sus controles de integridad referencial, que más adelante vamos a ver cómo se trabaja. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una consulta. Después vamos a trabajar mucho mejor los comandos SQL, cuando veamos SQL. Vamos a hacer una consulta a la tabla clientes. Entonces, vemos que no encuentra ningún registro, porque la tabla está completamente vacía. ¿Qué vamos a hacer ahora? Entonces, vamos a poblar esa base de datos que tenemos ahí, para saber cómo se gestionan los datos. Entonces, vamos a revisar otro script, que es el script de llenado de las tablas de la base de datos. Vemos que se usa un comando que se llama insertinto. Y pues, tenemos una serie de valores, poquitos, pero suficientes para la práctica. Entonces, vamos también a guardar este archivo. ¿Dónde lo vamos a guardar? Lo vamos a guardar en el bin. Si revisamos el bin, vamos a ver que tenemos el script de llenado. Ahora vamos a ejecutar ese script de llenado. Ya sabemos cómo se ejecutan los scripts. Entonces. Tenemos en el bin. Revisemos que sea un archivo .sql. Si. Si. Ahí. Si. 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 No. Si. Si. Okay. I. Si. nos dice que no encuentra el archivo vamos a revisar que está sucediendo vamos a abrir el archivo hagamos una inserción ahí lo ha registrado vamos a eliminar ese archivo y lo vamos a volver a guardar pronto fue que nos quedó mal guardado muy bien revisemos que se encuentre ahí lo hemos llamado pop all tables vamos a correrlo listo muy bien entonces como ya habíamos creado para ir entendiendo acá como ya habíamos creado un valor en la tabla en la tabla en la tabla empleado entonces nos ha generado un problema por llave entonces vemos como funcionan también los controles de integridad referencial entonces vamos a revisar y podemos encontrar que este valor nos está causando conflicto entonces vamos a borrarlo vamos a borrar este este valor de acá vamos a ir a la parte gráfica para revisar un poquito lo que está sucediendo vamos a conectarnos conectarnos vemos que tenemos las tablas que en la tabla de empleado tenemos un valor lo hemos borrado y debemos tener todas las tablas vacías muy bien una vez tenemos todas las tablas vacías entonces vamos a correr de nuevo el script listo entonces pudimos observar varios casos por si nos llega a presentar teníamos un valor que tenía una llave primaria y esa llave primaria nos estaba generando un conflicto de integridad referencial porque ya existía entonces ya podemos ver que tenemos todas las tablas pobladas vamos a hacer un describe table entonces vamos a revisar la tabla cliente vamos a ver que existen unos valores vamos a revisar la tabla empleado entonces de esa manera tenemos todas las tablas pobladas bueno hasta acá hemos visto como podemos crear bases de datos y como podemos insertar valores sobre esas bases de datos muchas gracias y quedamos pendientes de que estén realizando todos los ejercicios que hasta el momento se han propuesto sobre modelo conceptual modelo lógico y modelo físico de bases de datos es la tabla igual que bueno pues